Amiguita, buenas tardes, disculpe, qué pena, le podría preguntar algo. Sí. No sé, es que te vi, me gustaste, estás muy linda. Gracias. No sé si de pronto a ti te gustaría ser mi novia. No, ¿qué tal? Yo tengo novio. Ah, ¿sabes comprometida? Sí. No, pero no se va a dar cuenta, todo queda entre tú y yo. No. ¿Por qué? Porque yo soy una muchacha fiel. Ah, eres muy fiel. Obvio. Pero no sé, ¿qué te parezco yo...? No, a mí me parecen muy fiel. ¿Para nada? ¿Cómo así, cómo así? No, de mi gusto. Ah, o sea, estoy maluquito. Sí. Para nada a tu gusto. Para nada a mi gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo tengo novio. Ah, ¿pero no lo dejarías? No, de mi gusto. ¿Por nada al mundo lo dejarías? Por nada. Ah, bueno, lástima, ¿qué te ganaste de este dulce? Si fuera dicho que di, ¿te vas a ganar el iPhone? ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? ¿Cuál pregunta? Ay. O sea, ¿qué te gustaría ser mi novia? Sí. ¿Cuál es tu respuesta? Sí. ¿Qué sí? Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Pero ¿por qué cambiaste de opinión? Ay, porque es que a mí me gustó ese teléfono. Ah, ¿cómo, cómo? A mí me gustó ese teléfono. ¿El teléfono? Sí. ¿Pero yo qué te parezco o qué? Ah, no, pues muy lindo. Ah, lindo. Sí. Sí, o sea que podríamos hacer algo tú y yo. Sí. Ah, interesante, ¿qué podríamos hacer? No sé. Ay, pues lo que tú quieras. Ah, lo que yo quiera. Sí. Interesante, pero no me dice que estás comprometida, pues. Ah, eso no importa. Ah, ¿no importa? O sea, él no se va a dar cuenta. No. Todo queda entre tú y yo. Tornerito aquí, los dos. Sí. Pero ¿segura que él no se enoja? Segura. No, mi amor. La verdad es que no se puede. Pues como este amigo que enoja y que está comprometida. Ay. Para la próxima, chao. Gracias, que lo haya bien. Cuídate. Amiguita, bueno esta vez, disculpe, qué pena, le puedo preguntar algo. Sí. No sé, es que te vi, me gustaste, estás muy linda. Gracias. No sé si de pronto te gustaría ser mi novia. No. ¿No te gustaría ser mi novia? No, ¿por qué me dice eso? Porque es que me encantaste. No lo conozco. Estás muy linda. Oye, mira, yo tengo mi novia. Ah, comprometida. Sí, claro. No, pero nos podríamos conocer, mira. No, claro que no. Él no me va a dar cuenta. No, él sí me va a dar cuenta porque yo lo voy a decir. Pero todo queda entre tú y yo. No, no, no. Segura, última palabra. Sí, última palabra. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Gracias. Si fuera difícil, ¿te hubieras ganado el iPhone? No, ¿cómo así? O sea, ¿cuál es tu respuesta? Sí. ¿Que sí? Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, me gustaría. ¿Pero qué te tengo que hablar de opinión? Pues... Que quiere el iPhone, déjalo. Ah, ok, ok. Pero no me dijiste que estabas comprometida. Sí, pero no importa. Ah, ¿todo queda entre tú y yo? Claro que sí. Segurísima. Sí, claro. No sé qué te parezco yo. Ay, ¿en serio? O sea, que sí podríamos ser novios. Claro, pero entonces déjame el iPhone. Ay, de verdad, qué linda. Pero segura, ¿él no se enoja o qué? No, o sea, él no se da cuenta. O sea, todo queda entre tú y yo. Sí, sí. Está bien, está bien. No, mi amor, pero la verdad no se puede. ¿Por qué? Pues como usted dijo que no y que estaba comprometida. Pero no importa, yo le estoy diciendo que sí. No, ya además usted ya has cogido el bombón. No, ya. No, mi amor, la verdad no se puede. Tenga su dulce, pero para usted, para usted. Cójalo y que te haga buen día. Chao, muchas gracias, que te va bien, hermosa. Cuídate, gracias. Amiguita, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, le podría preguntar algo. Dígame. No sé, es que también me gustaste, estás muy hermosa. ¿Por qué? ¿Será que te gustaría ser mi novia? No. Es que de verdad me gustaste, estás muy linda. No, ¿qué dices? No, ¿por qué? No, no me gustas. Ah, ¿por qué? O sea, muy maluquito o qué. Sí. Ah, ¿cómo así? O sea, nomás no es por tu corazón. No, y tengo novio. Ah, estás comprometida. No, pero no se va a dar cuenta, todo queda entre tú y yo. Sí. ¿100% fiel? Sí. O sea, que en última palabra, ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Ay, ¿cómo así? Si fuera dicho que sí, me hubiera ganado el iPhone. ¿Qué? O sea, si me hubiera dicho que te gustaría ser mi novia, te hubiera regalado el iPhone. ¿Cuál es tu respuesta? Ay, no, ¿cómo así? Pregúnteme de nuevo. Que te pregunte de nuevo, o sea, ¿te gustaría ser mi novia así o no? No sé. O sea, dime la respuesta, ¿qué piensas al respecto? Ay, no, no sé, no sé, no sé. O sea, todo queda entre tú y yo, dime. No, no, no. Nadie me va a dar cuenta. No. O sea, ¿te quedas con el dulce? ¿Segura? ¿Te quedas con el dulce? Sí. No cambia la respuesta. Bueno, mi amor, tengas dos y que te da buen día, de verdad. Muchísimas gracias. Chao, que le va muy bien.